Santa Junior, sabe proteger la pelota, sabe aguantarla y tira una pelota fenomenal en ofensiva ahora. Aquí llegará al 10, la pelota siempre al 10, arroyo con el taco, viene el lujo, desvío, rebote, la busca, rentería, rentería, al arco, desvío, posible mano. Vamos a verla. Ahí está ya, Lisandro Castillo de Bogotá. Al principio del partido se había retrasado un poco porque había fallas en la comunicación entre el estadio, la gente que está en el terreno de juego y el VAR. Se solucionó y ya se pudo jugar, pero ahí vamos a revisar esa jugada. A ver, posible mano, Jotas, a los 7 minutos. Sí, vamos a verla. La vimos, la vimos en la primera maniobra, comentatore. Ojo de halcón, Mantilla, eh. Muy bien, Jotas. Lisandro va a revisar. Y qué expectativa tienen los... A ver. A ver, a ver. Está levantada, ¿no? La de Hospital Leche, ¿no? Y a ver, ahí está el remate de Arroyo. Y dan la mano, aunque hay un rebote. Claro, viene el rebote, ese es el tema. Ahí viene el rebote, sin embargo, mire, la mano está totalmente abierta, Jotas. Usted, más allá del rebote también, la mano está muy abierta de Hospital Leche. Vamos a seguir bien, vamos a esperar también lo que dice el árbitro Castillo. Pero con la misma mano. A ver. Además que es una mano de aquellas que duelen, porque es una pelota que va afuera, no va al arco. Sí, va para afuera, Hospital Leche que llega. Mira, ahí está. A ver, el rebote tampoco... Miremoslo aquí. Dan la mano, mano abierta. Vamos a ver qué interpreta el árbitro. Pero, atención, porque muy rápido, en un partido tan complicado, se puede ir adelante el conjunto de Jaguares, con una posible oportunidad de penal, que está revisando en este momento el VAR. Y ahí están en las deliberaciones. Mira, ahí está muy buena la cámara. Retrase, retrase. Y están buscando aquí, está totalmente habilitado. Por si hay que dar alguna duda. Andrés Arroyo, la jugada individual. Y todo del Monteriano, que llegó del Deportivo Cali para Jaguares. Ahí está. La mano de Hospital Leche, el nuevo jugador del conjunto del Galeras. Penal. Eider Castro es el VAR, el día de hoy. Y el A-VAR es Luis Trujillo del Valle del Cauca. Bueno. Sí, señora. El árbitro, Lisandro Castillo, ha tomado una determinación. Aquí en el estadio, Libertada. Se le acerca a Payares. Y hay penal para el equipo de Jaguares. Ahí está, Miguel. Penal para el equipo de Montería. Mano abierta. Qué lindo, arrancó el partido, comentadores. Hermoso, arrancó el partido, Jotas. Usted sabe que nosotros hemos vivido grandes partidos. Y ahora no va a ser la excepción. Mira, aquí está la mano, el remate. Y dan la mano abierta de Hospital Leche. Y el árbitro, entonces, también concuerda con nosotros. Y dice que es penal a favor de Jaguares. Y se acerca el goleador del conjunto Montería. Lo marcamos al principio en la propia maniobra. Lo que pasa es que, digamos, veíamos que iba hacia afuera y que venía de rebote. Esa fue la duda. Sí. Bueno, Flavio Torres no lo puede creer. Tanto preparar, tanto entrenar. Y en las primeras de cambio tiene un penal en contra. Muy rápido. El arquero es Víctor Cabezas. Y el que va a entrarle a la pelota es Andrés Rentería. Rentería que ya sabe lo que es marcar en liga. Rentería por el primero. Toma Carrera. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jaguares! Lo hizo Andrés Rentería. Fierrazo con el pie derecho y a cobrar. Once en la primera mitad. Jaguares uno. Pasto cero. Rentería. La firma del gol. Gol de Rentería. Gol de Jaguares. Muy bien marcado ahí. Mire, potencia lejos del portero. Imposible para Cabezas. Que lo conocimos también como un portero bastante dúctil. Bastante ágil para intentar parar penales. Por ahora, el líder en Colombia. Sí, escúchelo bien. Jaguares de Córdoba. Once minutos. Y se adelanta el equipo de César Torres. En un terreno muy complicado como el Estadio La Libertad del Departamento de Nariño. Reacciones en el campo de juego. Germán Paz, Sebastián Llefes, compañeros. Bienvenido. No, y quedó, quedó bastante aburrido, profesor. Carrillo, el apoyo en Castaño. No puede sostener la pelota, Mauricio. Vergara, lo manda al colegio. Sostiene. La mueve ahora para Mariano. Vázquez se cierra. Alarco. ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Leynard! ¡Gol! ¡Gol! ¡El pasto! ¡Lo hizo Leiner Escalante en un centro con rosca fenomenal de Mariano Vázquez! ¡Testo al asoplero que pica el piso y a cobrar! ¡Diez minutos de fútbol en la segunda mitad! ¡Pasto uno! ¡Jaguárez otro! ¡Leiner Escalante! ¡La firma del gol! ¡Qué rosca le metió Mariano! ¡Qué rosca la de Mariano! ¡Qué buena la llegada! ¡Rompiendo por el costado Leiner Escalante! ¡Y marca el uno por uno! ¡Ya lo merecía el Deportivo Pasto que le había intentado más! ¡Ante! ¡Un planteamiento después del gol! ¡Muy conservador del conjunto de Jaguares! ¡Por supuesto! ¡La altura! ¡El terreno de juego! ¡Todo afecta! ¡Sin embargo regaló mucho campo y terreno! ¡Y lo que veníamos diciendo es por los costados! ¡Por donde intentará derribar ese mural! ¡El conjunto del Deportivo Pasto! ¡Gran presión de Vergara! ¡Que es el hombre que recupera la pelota en territorio rival! ¡Y que después le da! ¡Gran presión de Vergara!